Especiellen abend Mit reinen Lieblingslieder nur für euch En esta noche especial con las canciones favoritas de ustedes Vamos empezar suavemente Die Spiele Ayer hubo esa fiesta grande de la música La Fête de la Musique todos están como resaca pero nosotros estamos aquí el primero de los mundos entre el mundo de la fantasía y el mundo de la realidad en el mundo de la alegría la tristeza también está nos encontramos tú y yo en las sillas que nos han puesto en los caminos que son los nuestros entre la armonía y la que brilla y en los ratos que nos quedan nos encontramos tú y yo la música entre los mundos para que la escuche lo que ya no está entre la vida y la muerte entre lo débil y lo fuerte entre los combates y la crema entre el buen tiempo y la tempestad nos encontramos tú y yo nos encontramos tú y yo la música entre los mundos la música entre los mundos entre los mundos de la ciudad entre los mundos de la ciudad y yo la música entre los mundos de la ciudad y yo la música entre los mundos de la ciudad en Santa Clara en Santa Clara la música entre los mundos de la ciudad y yo la música entre los mundos de la ciudad en Santa Clara en Santa Clara sobre los mundos de la ciudad y levantes sobre los mundos de la ciudad ¡Suscríbete al canal! In der Insel steht ein Monument, eines Helden, den jeder kennt, und es bleiben so viele Träume für die großen und die kleinen Leute. Der Puls, der von dieser Stadt ausgeht und sich weit über die Insel lebt. Der Puls, der die Revolution nach Kuba trug. Oh, nun heilige Kleine, mit den Bildern von Chigewala. Manche Nacht haben wir an dich gedacht, wie der Malle kommt, Santa Clara sagt. In der Insel steht ein Monument, eines Helden, den jeder kennt, und es bleiben so viele Träume für die großen und die kleinen Leute. Und es bleiben so viele Träume für die großen und die kleinen Leute. Es ist eine sehr gute Violinist. y le acabo de preguntar si trajo su violín entonces me deja cantar claro ich würde gerne noch un ganz neues lied spielen das nennt sich Willkommen im Tollhaus es una canción muy nueva que se llama Bienvenidos al la casa de locos a la psiquiatría al psiquiátrico y le acabo de preguntar si trajo su violín y le acabo de preguntar si trajo su violín Willkommen im Tollhaus y le acabo de preguntar si trajo su violín y le acabo de preguntar si trajo su violín y le acabo de preguntar si trajo su violín y le acabo de preguntar si trajo su violín y le acabo de preguntar si trajo su violín y le acabo de preguntar si trajo su violín y le acabo de preguntar si trajo su violín y le acabo de preguntar si trajo su violín y le acabo de preguntar si trajo su violín y le acabo de preguntar si trajo su violín y le acabo de preguntar si trajo su violín Welcome in ein tolles Haus Im Haus der ungeduldeten Widersprüchlichkeiten Das Leben sieht toll aus Solange wir nur mit dem Strom mitgleiten Und dann ein kleiner Trip nach Havanna Und dann überrasse ich den Abend Irina und Luis Una Cancion mag ich dir Esa Cancion Alhavanna, pero vamos a tocarla junto? Si? 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 Si quieres? Vale Genau, dann machen wir das spontanerweise zusammen hier Herzlich Willkommen Grüß Na warte 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 ¡Gracias! 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 Und bei Nacht, wenn die Stadt erwacht, wird in jedem Hinterhof noch Fiesta gemacht. Ich sag nur, Buja, das fühlt sich gut an, wenn man auf Kuba tanzt und singt und trink den Saft der Maracuja. Havanna, wenn ich dich verlassen muss, weiß ich eh schon, dass ich bald zurückkommen muss. Denn mein halbes Herz liegt hier auf deinen Straßen, wo wir nicht entlang an deinen Ufern saßen. Havanna, oh na na, mein halbes Herz ist in Havanna, oh na na. Ich bin zurück in Alemanya, oh na na. Aber mein Herz ist in Havanna. Ich denke nur noch in Havanna, no Sabana, oh na na, oh na na. Ich bin in Havanna, oh na na, mein Herz ist in Havanna. Ich bin in Havanna, oh na na, mein Herz ist in Havanna. Ich bin in Havanna, oh na 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 Mi corazón está en La Habana, oh na-na Mi corazón está en La Habana, oh na-na Estoy de vuelta en Alemania, oh na-na Mi corazón está en La Habana Solo pienso en La Habana, oh na-na Oh na-na ¡Gracias! 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 Es un beso, es un beso. la pena de 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 un diécto neto un diécto Aquí te traigo mi canto, que viene del corazón Aquí te traigo mi canto, que viene del corazón Ay, qué fuerte está sonando, te lo digo con amor Ay, qué fuerte está sonando, te lo digo con amor Yo represento a mi santo, por eso te habla el tambor Yo represento a mi santo, por eso te habla el tambor De donde vengo hay encanto, sí Ay, semilla y caracol, de donde vengo hay encanto Ay, semilla y caracol, y el ego abre los caminos Del que siente dolor, el ego abre los caminos Del que siente dolor, pero el que tenga enemigo abre Ya no se deja del sol, pero el que tenga enemigo Ya no se deja del sol Ay, semilla y caracol, de donde vengo hay encanto Y caracol, y la racismo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Chiquini, alamutase, chiquini, alamutase. Chiquini, alamutase. Chiquini, alamutase. Chiquini, alamutase. Chiquini, alamutase. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas fueron dos composiciones mías, pero ahora voy a hacer una canción tradicional de la trova de Cuba, Ella y yo. ¡Suscríbete al canal! 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 con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanta el juvenil. Por ese cuerpo borlado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical, por esa boca de concha macarada, tu mirada imperiosa y tu andar. Señoril, te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor primaveral. Ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanta el juvenil. Ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanta el juvenil. Quizás la canción que vienen, quizás la conocen, así que si quieren cantar, canten. Das nächste Lied kennt ihr höchstwahrscheinlich, also wenn ihr mitsingen möchtet, dann singt gerne mit. Vamos a ver. Werden wir sehen. Quieras contratado, eh. Werden wir sehen. Vamos a afinar. Werden wir sehen. Gracias. ¿Qué te importa que te ame, si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día le cono ya. ¿Qué te importa que te ame, si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día le cono ya, hoy represento el corazón, no me puedo conformar. ¡Gracias! ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día le cono ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Ay, si las cosas que no quieres se pudieran alcanzar Si me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza mira vos, un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Ay, si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Si me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza mira vos, un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Y en el aire Y en el aire Y en el aire Y en el aire Gracias. Esta canción que viene ahora se llama La Javanese y me la aprendí porque vivo en Francia entonces es la única canción que canto en francés. El siguiente canción se llama La Javanese y me llevo en Francia y es uno de los franceses que he aprendido. La Javanese y me llevo en Francia y me llevo en Francia. La Javanese y me llevo en Francia y me llevo en Francia. La Javanese y me llevo en Francia y me llevo en Francia y me llevo en Francia. La Javanese y me llevo en Francia y me llevo en Francia y me llevo en Francia. La Javanese y me llevo en Francia y me llevo en Francia y me llevo en Francia. La Javanese y me llevo en Francia 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 y me llevo en Francia. La Javanese y me llevo en Francia 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 y me llevo en Francia. La Biblia 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 Ando llorando pa' dentro Aunque me ría pa' fuera Así tengo yo que vivir Esperando a que me muera Mi raza reza que pedirá Allí en el monte de caridad No tiene tiempo, ya no da más Reza que reza porque será Valle sonora del pedregal Piedra por piedra el viento va Borrando huellas a mi dolor Silencio puro es mi coraje Ella lía, ella lía Ella lía, la lala Ella lía, ella lía Ella lía, ella lía Me persino por si acaso No vaya que Dios exista y me lleve pa'l infierno con todas mis ojitas No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran Yo vivo bajo la tierra trabajando todo el día Ando llorando pa' adentro aunque me ría pa' afuera Así tengo yo que vivir esperando a que me muera Ando llorando pa' adentro aunque me ría pa' afuera Así tengo yo que vivir esperando a que me muera Que yo lia, que yo lia, que yo lia, que yo lia, que yo lia Ya lia, 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 ya lia Ando llorando pa' adentro Aunque me ría pa' afuera Así tengo yo que vivir Esperando a que me muera Así tengo yo que vivir Esperando a que me muera Así tengo yo que vivir Esperando a que me muera Así tengo yo que vivir Esperando a que me muera Esperando a que me muera Esperando a que me muera Podemos negociar Podemos negociar Podemos negociar Podemos negociar Podemos negociar Depende Si cantan Podemos seguir Si no cantan Wenn ihr mit uns mitsingt Dann können wir noch lange weitermachen Pero primero Salud Y gracias por estar aquí Esperando a que me muera Salud Y gracias por estar aquí Que me muera Que me muera Gracias Gracias ¿Osté? Sí Sí, pero ¿dónde está? Ah ¿Qué hambre? ¿No es para ti? ¿Ah? ¿Está todo tiene un vasito fresco? Ah, en la vida todo se comparte Los microbios, todo Esta Vamos a cantarla todos juntos Lass uns diese cine Alle zusammen singen Tom, 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 tom que escandeta amanecer el alma desnuda de tu amor que florece que color de gota que sale de tus ojos que difícil es cruzar el río de tu amor que olor despiden tus ganas a donde van las fantasmas cuando sueñas, cuando sueñas la 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 Sister Dónde están, amor? Mi alimento de señas Hermes Con botas de ilusión que se mueren al final de mi espalda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor? ¿Qué escande tu risa? ¿Qué escande tu amanecer? 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 Amor Don 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 y la última se llama se llama y hache es una palabra en yoruba, afrocubano como hable ahorita de esta cultura que es herencia fuerte en Cuba y hache es una palabra para desear buenas cosas hache es el amor la salud, la paz la felicidad todas las cosas buenas es hache buena suerte y todos necesitamos hache porque este mundo está un poco loco así que mucho hache a todos ustedes así que el tomito ¿Qué es lo positivo? ¿Qué es lo positivo? Así que ace. Ace. ¡Ace! 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 No, pero menos, no, 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 no! Es que oí, nos olvidó contarles que traigo mis discos, tengo tres discos, El primero que se llama Mestiza El segundo que se llama Emigrar que es un disco dedicado a todos los inmigrantes del mundo entero y el tercero, el último y más reciente, se llama Tiempo y es un disco donde hay la participación de 15 músicos de muchos lugares del mundo y sobre todo estos tres discos que se llama Tiempo y es un disco que se llama Tiempo y sobre todo estos tres discos que se llama Tiempo están hecho de forma autoproducción, sin empresas así que todo hecho con mucho sudor, con mucho esfuerzo y con mucho amor con mucho H&E así que bueno, si quieren ayudar a que la música continúe, pues muchas gracias así que si ustedes pueden ayudar a que la música continúe, pues muchas gracias ¡Gracias! 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 Ay, ay, ay. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¡Suscríbete al canal! Ah, ya, 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 ya A-C-H 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 Bueno, otra vez gracias, gracias de verdad por esta linda noche, gracias al Baez, gracias, Matías, muchas gracias por esa bienvenida que nos diste, Tobi, su familia, todo el mundo, y vamos a terminar caliente, tropical en Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!